Hola, buenos días. Una mañana más. Estamos en Hijo de Manuel Trejo, concesionario oficial de la provincia de Alicante. Y esta mañana les voy a enseñar la nueva Vito, Vito Mista. Módulo nuevo, completamente renovado. Como pueden fijarse, las ópticas en forma chinada. Un vehículo con un motor, este concretamente, de 114 caballos, motor 1600, tracción delantera. Un vehículo que tiene una distancia entre ejes de 3 metros 20 y una longitud total de 5 metros 14 centímetros. Como se pueden fijar, las pincerías nuevas, asientos más ergonómicos, salpicadero completamente nuevo. Un vehículo, incorpora ya de serie el radio con sistema de Bluetooth, manos libres, tarjeta SD. Apertura de las puertas traseras, apertura del libro, opcional. Pero con el detalle de que ya no hace falta desbloquearlo con la barrita que antiguamente llevaba. Las bisagras completamente nuevas. Para el uso diario y tenemos una capacidad total, abatiendo los asientos, de 2 metros 83 centímetros en la zona de carga. Estamos hablando de la Vito, esta sería la larga. Y hay otro modelo que es la compacta y la extra larga. Pero completamente ese sería el modelo. Panqueta de 3 plazas. Con respaldos individuales. 6 velocidades. Y bueno, es un vehículo completamente nuevo. Tenemos unidades de pruebas. si necesitas más información o cualquier cosita aquí me tienen buenos días